Música Ninga vez sabe, a va a volarla, o me va Vengan a amarla, o volarla, o pejoro Ninga vez sabe, a va a volarla, o me va Vengan a amarla, o volarla, o pejoro Kipa la culo, me sabe ni O la mala, o volarla, o pejoro O volarla, o pejoro, o volarla, o pejoro Música Nenga vez sabe, a va a volarla, o volarla, o volarla Nenga vez sabe, a va a volarla, o volarla, o volarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!